El fenómeno ovni y su procedencia exacta sigue siendo un misterio para muchos de nosotros a pesar de los muchos avistamientos registrados veamos cuatro ovnis enigmáticos captados en esta misteriosa ala voladora fue grabada en eeuu y al parecer es un objeto de enormes dimensiones observen y y y y y Esta puede ser una de las grabaciones más claras del misterioso Caballero Negro tomada por uno de los transbordadores espaciales de la NASA durante la década de los 90. La nube que aparece en pantalla fue captada en México e inexplicablemente se mantuvo más de un día encima del cerro donde siempre mantuvo su forma de disco, juzguen ustedes mismos. Este video fue grabado por unos turistas que se adentraron a la famosa Área 51, donde pudieron filmar un ovni en forma de cigarro al mismo tiempo que una de las patrullas militares los observa en la distancia, observen. Yo te decía, que yo les voy a encontrar aquí. ¡Vamos a ver! 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 Estás en Red Misterio TV ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.